La penosa y traicionera de las serpientes es menos peligrosa que usted, Alicia. Es que no le parece suficiente todo el daño que me ha hecho para que ahora quiera seguir torturándome de semejante manera. ¡Miserable! ¡No le peguen, abuela! ¡Ustedes no saben qué clase de mujer es esta! ¡Ella es nuestra mamá! ¡Y si vuelves a pelearle, te guiaremos, abuela! ¡No digas más! Ustedes, le dicen ya de tanta histeria, ¿sí? Me estoy casando con sus perriches. Alicia, tiene que admitir que cometió un delito. Porque a pesar de que ellos son sus hijos, usted no debió haberse acercado a esta finca con intención de secuestrarla. ¡Pero no se ha secuestrado, Diego Blanco! ¡Y todavía tiene el cinismo de negarlo! ¡Infame! ¡Ella está diciendo la verdad! ¡Nosotros salimos de aquí por nuestra propia cuenta! Nos escapamos porque no queríamos que nos internaran. ¡Te lo juramos, abuela! ¡Ustedes no tienen por qué defenderla ni por qué decir mentiras! Teniente Ríos, cumpla con su deber. ¡Llévese ya a esta mujer! ¡No me llevarán a ninguna parte! Doña Alicia, le ruego que no haga ninguna resistencia porque esto agravará su situación. Es deber suyo que responda por lo que hizo, ya que no tiene ningún derecho sobre los niños. ¡Y que nuestra mamá no tiene la culpa de nada! Si se me llevan, tendrán que llenarnos a nosotros también, porque no la vamos a dejar. Niños, entrega la casa. ¡Venga conmigo, Doña Alicia! ¡No! ¡No! ¡No, pelita! ¡No, no! ¡Niños! ¡No me voy a dar! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Niños! ¡Nietos, ya! ¡Dios mío! ¡Nietos! ¡Ayúdanos, señor! ¡No, señor! ¡Ay, no sé por qué, Teresa, pero no puedo borrarla! ¡La tienen que llevar! ¡Llévense ya a esta canalla! ¡La tienen que arrestar y alejarla a mis nietos! ¡No te controlas, mamá, sí! ¡Contrólate! Y todos aquí vamos a hacer lo mismo, porque miren cómo están los niños asustados. ¡Por Dios! ¡Tengan consideración con estas criaturas! ¡Dejen ese escándalo tan horroroso, por Dios! ¿Quiere que se ver a nuestra mamá? ¡Tengan que encarcelarnos a nosotros! ¡No vamos a dejar que se la lleven! ¡No la vamos a dejar! Muy bien, niños. Estoy de acuerdo. No se la van a llevar. ¡No digas eso! ¡Tú no puedes prometer nada! ¡Estamos a punto de cometer un atropello, mamá! Y yo no atropello a nadie. Así se trata de esta señora. Niño. Niños. ¿Ustedes se juran que me están diciendo la verdad? Seguro que Alicia Guardiola no nos sacó de la casa. Pero juramos, tío Diego. Nosotros nos levantamos y salimos solos. Mira, acá está la maleta que llevamos. Ella no vino a la casa. Nosotros la encontramos en el bosque. Ustedes están mintiendo para protegerla. Con seguridad que ella los obligó a que dijeran eso. Pues yo no creo que estén mintiendo, mamá. Yo conozco muy bien a mis sobrinos y sé cuando dicen la verdad y cuando no. Teniente Ríos, agradecemos mucho su colaboración en todo esto, pero le ruego ahora que se retire sin llevarse a la señora Guardiola. ¿Estás seguro de lo que hace, don Diego? Muy seguro, teniente. Menos mal, porque a mí tampoco me gustan las injusticias. Espero que se tranquilice y que pueda llegar a algún acuerdo con su nuera, doña Perfecta. ¡Ella no es mi nuera! ¡Esa mujer no es nada mío! Bueno, ojalá que acaben de arreglar sus asuntos. Con permiso. Bueno, muchachos, nos vamos para el pueblo. ¿Querubín? Sí, señor. Puede retirarse. Si llegáramos a necesitarlo, lo llamaremos, ¿eh? Que pasen buena noche. Permiso. ¿Y qué vas a hacer, Diego? ¿Vas a permitir que esta mujer se llave a mis nietos? No, mamá. Vamos a hablar con ella. No pienso cruzar una sola palabra con esta miserable. Vamos a hablar con ella, mamá, porque es necesario que aclaremos esta situación de una vez y por todas. Niños, ya se dieron cuenta de que nadie se va a llevar a su mamá, así que, por favor, suéltenla y se pueden tranquilizar, ¿sí? Y usted, Alicia, hágame el favor de entrar a la casa porque necesitamos conversar con usted muy seriamente. Yo le prometo que tanto mi madre como yo nos vamos a comportar de manera civilizada. Así que le ruego que usted también se porte a la misma altura, señor. ¿No es que se atrevan a lastimarla? No, el tío Diego lo prometió y él siempre nos dice la verdad. Está tan asustada. Toda la gente estaba contra ella, sobre todo la abuela, aunque le juramos que no nos hizo nada. Sigo desconfiando de ella. Siento que la odio. No, Juan. Todo lo que ella hace es porque nos quiere. De cualquier manera, si escuchamos gritos, salimos a defender a nuestra mamá. No podemos salir. Nos dejaron encerrados. Parece que me ha sido hecho llave. No escucho nada. Alicia.